Enlace de noticias consultó a la funcionalidad responsable en la Secretaría Local de Salud sobre el caso del joven Pablo, que padece enfermedad mental y lo mantiene encadenado en una casa abandonada en el barrio San Pedro, en la comuna 5 de esta ciudad. Este es el caso del joven Pablo, que la solicitud de ayuda llegó a la Secretaría de Salud hace más de 8 o 10 días. Una vez llegada la solicitud de la Secretaría, ese caso se lo asignó de las psicólogas contratadas de apoyo a los procesos. En este caso, pues, la doctora Joana Jaimes y la doctora Leyenda Pacheco. Tengo cuatro psicólogas que me apoyan dentro de los procesos. Y la primera intervención fue hacer la visita domiciliaria, hacen la asesoría e indagan toda la problemática de, digamos, de consumo de sustancias de esquizofrenia que tiene este muchacho. La funcionaria asegura que en casos como estos hay varias entidades que deben aunar esfuerzos para lograr una salida a un problema que afecta a la comunidad debido a la agresividad del paciente. Porque dentro de estas problemáticas de salud mental hay que, la comunidad debe enterarse de que hay varias competencias. Una, que es la atención en salud, que debemos vigilar porque se cumple de acuerdo a lo establecido dentro del POS. Y otra, las competencias que hay cuando hay un problema en salud mental porque son dos cosas. La atención en salud, el diagnóstico que diga el psiquiatra o el profesional que está valorando al paciente. La medicación en donde, en la mayoría de los casos, pues la familia no aporta, digamos, no colabora mucho con, o el mismo paciente no siquiera toma el medicamento. Se han comprometido en esta secretaría a hacerle un seguimiento de cerca al caso de Pablo, el joven encadenado desde hace varios días. Gracias.